Hola que pasa gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más de combates competitivos o combates online en Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee En el vídeo de hoy os traigo un combate con un equipo totalmente aleatorio, es decir, vamos a coger los Pokémon sin mirar Y a ver que me toca tío Así que chicos, antes de nada, como siempre quiero recordaros rápidamente que tenéis un sorteo para suscriptores En la descripción lo tenéis todo, así que es muy fácil de participar, espero que participéis a muerte y dejéis vuestra suscripción Si no es por ti, hazlo por él Es un Squirrel, mira, mira, vale, ahí más o menos lo tenemos enfocado, mira, es un Squirrel, Squirrel, con los morros que parece que se haya comido una tarta de nata Hola, soy un gordo, ¿qué pasa? Tengo mucha hambre Lo dicho, corre y participa ¿Y cómo vamos a elegir el equipo de hoy? Chicos, tranquilos, rajad las ubres Sígueme y escogemos el equipo aleatorio Vale chicos, estamos de vuelta y lo vamos a hacer de la siguiente manera Aquí tengo mis Pokémon que he utilizado para los vídeos y demás, de acuerdo Lo que vamos a hacer es mover el cursor en plan aleatorio sin mirar y decir, este por ejemplo Y lo meto en el equipo, ¿de acuerdo? 3, 2, 1, empezamos El primer elegido es el código soyoso en la tienda de Ford Ay, es broma, es broma Vamos a darle caña chicos Ahí está, empiezo a mover, no miro Este El Tauro, menos mal que me quedé sin probarlo el otro día en el vídeo del Profesor Oak Vamos a quitarlo por el Grimer este que lo he puesto por hacer el bulto Me quedé sin probar el vídeo del Profesor Oak que tenéis por aquí arriba No, por aquí El cual utilizó el equipo del glitch del Profesor Oak y todo el rollo Y bueno, está guapísimo Siguiente Pokémon Este El Venusaur Al equipo Guay Siguiente Pokémon Este Gyarados Oh, lol, ¿qué pasa ahí con la zona del Taurus, tío? Cuarto Pokémon, ¿qué va a ser? Este Charizard Bueno, pues al equipo Siguiente Pokémon Quinto Pokémon Va a ser... Este No ganó una No ganó una Bienvenido al equipo Guay Pim Sexto Y último Pokémon Por favor Que no me toque otro Dito, tío Si no me voy a pegar un tiro en las Pokébolas Sexto y último Pokémon Que va a ser... Tres Dos Uno Este Otro Dito No me jodas, tío Otro Dito, en serio, colega Otro Dito, tío Pues nada, vamos Es Goku Es Goku, tío Es Goku, vale Esto no es un Dito cualquiera, eh Este es el jodido Goku Si no visteis el vídeo en el que me hizo ganar una partida con solo Ditos Flipada en colores Porque por aquí tenemos un vídeo en el que ganamos La partida gracias al Goku Super Saiyan Dios este que tenemos aquí en pantalla ahora mismo, chavales Soy osu en la tienda del Fortnite y luego me toca un japonés Vale, gente, estamos de vuelta y vamos a ver el equipo que lleva el rival de hoy El rival lleva un equipo más roto que la... Hostia, tío, que asco de equipo que llevas, chaval Nidokin, Arcanine, Cloyster, Mook, Alola, Mewtwo y Snorlax Que equipo más asqueroso, por favor Esto va a ser literalmente inmatable Me cago en mi vida Vamos a abrir con Charizard, ¿de acuerdo? Vamos a abrir con Charizard porque es la mega y pues bueno Y pues hacemos... No sé, podemos hacer algo interesante, espero que sí Vale, gente, el rival Hubra Se llama, creo que se llama Hubra, no lo sé Abre con Nidokin Eso estaba clarísimo que iba a abrir con Nidokin Así que vamos a abrir con Charizard He decidido meter a Charizard primero para que las trampas rocas no me fastidien la vida Así que vamos a meter a Charizard Vamos a hacer lo que tenemos que hacer que es meter la mega X Y vamos a meterle un terremoto en toda su jeta A ver si le reventamos la cara de una maldita vez Vale, vete por la mega X, ahí está Venga, por favor, dime que va... A lo mejor se van ahí tirando las trampas rocas en vez de tirar una avalancha No lo sé, me da igual Vale, a ver quién ataca primero Vale, tiramos terremoto Dime que le revientan la cara, por favor, revientale, revientale, revientale ¡Pam! Uf, casi, ¿eh? Casi, casi, tú ¿Puño hielo? ¿En serio? ¿No tiene avalancha? Da igual Volvemos a ir con terremoto Así por lo menos nos quitamos las trampas rocas de encima A lo mejor lo cambia Vale, tiramos terremoto Decide sacrificarlo Hasta siempre Sayonara, Nidokin ¡Chao! ¡Pum! Uno menos Vale, el combate empieza bien, ¿de acuerdo? Es que va a estar jodido jugar porque tengo... Tener en cuenta que tengo dos ditos, ¿eh? Dos ditos en individuales Es caca de la vaca Mierda, para que me enteráis Mierda ¿El rival viene con relaxo? ¿Quién es relaxo? Ah, vale El gordaco Ahí tenemos a Snorlax Vamos a meter a uno de los ditos A ver qué va a tirar el Snorlax, ¿vale? Y, pues, a lo mejor, pues, de jajas Pues le meto un transformación Me transformo en él Y, pues, bueno Pues guay Ahí llevas Ah, no ganó una Vale Vamos a ver Uf, me duele la garganta, ¿eh? Me duele la garganta Tira avalancha Joder, viene con la avalancha el tío y todo Vale Me quita media vida Vale, este está perdidísimo Tiramos transformación Pero vamos, está perdido Vale ¡Oh! Que ataco primero, ¿qué dice? A lo mejor ni me mata Y luego ataco primero que él Y le reviento la cabeza ¿Quién sabe lo que puede pasar? Tira avalancha otra vez No me lo va a matar ni de lejos Es imposible Joder, macho Por si le quita lo mismo al dito Que a él el Norlax Mmm Con que estos ataques tienes, ¿eh? Je, je, je Maravillosa jugada Vamos a tirarle el tóxico Para envenenarle, ¿vale? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vámonos! Me ha servido para algo el dito ¡Qué genial! ¡Qué contento me siento! Vale, lo envenenamos Vamos a ver cuánto empieza a quitar así el veneno y tal igual Tira triturar Vale, ahora se llamamos los ataques que tiene ¿Qué eran? Eh... No me acuerdo los ataques que tiene el de este Vale, me lo mata No importa El veneno le empieza a hacer pupa Poco a poco Claro que sí Ahora sí que vamos con el Tauros Vamos a meter al Tauros Que este es bastante interesante Este... El Tauros es bastante bueno, ¿eh? Fuera de coñas Vale, ahí tenemos al Tauros No me defraudes, Tauros Que te he puesto como que eres bueno, ¿verdad? Para que revientes ahí y falles o cualquier cosa Vamos a tirar el golpe de cabeza que tiene Stab Pero encima puedo hacer retroceder Así que prepárate ¡Oh! Lo quita, lo quita Quita al Gordaxo ¿A quién mete? ¿Sí, le qué? ¿Es ley Mok? ¿Cuál es? ¡Mokalola! Es Mokalola Ojo, tenemos terremoto No importa Vale, vamos a ver Le pega duro, ¿eh? Le pega duro Bueno, vamos a tirar el terremoto Dime que no va a empezar con reducción Por favor, te lo suplico No empieces con reducción Vamos a ver el terremoto cuando le pega No me jodas, tío Qué suerte tiene el rubiales este No te puedo creer Dime que le da y lo mata, por favor Por favor Protección Me da igual la protección, tío No me hagas perder el tiempo con protecciones Vale, no lo he dado No importa Venga, por Dios Dale Dale, no me fastidies Vete a trolear A quien yo te diga, rubiales A mí no me troleas tú Venga, fuera ¿Viene con Arkani? ¿Cuál es? ¿Arkana Inés? ¿Viene con Arkana Inés? Yo creo que me está troleando Hasta que meta el Mewtwo y me reviente la cabeza A ver, chavales A avalancha y le hago el retroceder O le meto un terremoto en toda la cara Y le reviento la cabeza No sé lo que hacer, eh Vamos a tirar la avalancha Y a ver si lo hago retroceder Porque estaría genial, eh Dale Vale ¿Lo hace retroceder o no? Le quita media vida ¿Lo hace retroceder? Dime que sí No ¿Por qué? No, tiene fuerza bruta ¿En serio, tío? No me la ha matado Menos mal, eh Menos mal que no me la ha matado No me fastidies Madre mía del Señor Jesucristo Voy a acabarlo con terremoto Y ya está Tendría que haber tirado Bueno, da igual que tire terremoto Que el otro, ¿sabes? Porque se cree que no lo voy a matar Pero le hago un terremoto en la cara Y ahora sí que sí El Arkana Inés cae del todo, eh Arkana Inés cae Chocar esos cinco ¡Pum! Me preocupa el Mewtwo Mega ese que va a tener Vale, el rival viene ya con Mewtwo Ya viene a tocar las Pokébolas, eh Ya viene a tocar las Pokébolas Viene con Mewtwo Vamos a hacer una cosa Que es para que no me mata el Tauror De acuerdo, de gratis Vamos a utilizar De escudo A el otro Dito De acuerdo Lo voy a cambiar Para que me lo reviente Y luego poder meter un Pokémon en el limpio No sé si me explico Creo que me he explicado claramente Es Mega ¿Qué Mega es? ¿Qué Mega es? La I, tío Es que da igual que sea la X o la I Están rotísimas las dos No me jodas, tío No me juegues con esa Mega Que tengo dos Ditos en el equipo, tío ¡Huevos! En el cimón crítico, ¿sabes? Es que ni el mismísimo Goku Super Saiyan Dios O sea, imposible Vamos con mi única oportunidad de matarlo Que es Charizard X, de acuerdo Esta es mi única oportunidad de matar al Mega Mewtwo este Si me mata al Charizard El combate está jodidísimo del todo, ¿vale? O sea, está jodido Vamos con Triturar A ver lo que le pega Es mi única oportunidad de matarlo el Charizard este Es mi única oportunidad Decide retirarlo Vámonos El Hulbra este ha quitado el Mewtwo ¿Cuál va a meter? Ese que es el Cloyster Que se va a comer un Triturar y lo va a reventar la cabeza Vale, no Es Cloyster, sí, es Cloyster Es Cloyster El Cloyster este típico de rompecoraza asqueroso Tiene toda la pinta No le quita un mojón de cabra, tío Es que no me la puedo jugar a dejarlo, tío El Charizard Es que es mi única baza para ganar, ¿eh? No sé, voy a meter al Tauros Que lleva avalancha Pero es que no Es que no va a ser más rápido ni de lejos, ¿eh? O sea, es que ni de lejos va a poder ser más rápido Después del Cloyster con rompecoraza Es que ya verás todo el Cloyster con rompecoraza Este de los huevos, tío A lo mejor juega a atacar Y drogomba, vale No lleva rompecoraza Madre mía del señor Y lo he cambiado ahí No, el Tauros a la mierda Tenía que haber metido al Venusur, tío No No, tío No, 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 no Me la ha reventado, ¿eh? Pero ahora la ha cagado La ha cagado porque me lo voy a cargar La ha cagado porque vamos con Venusur Y ahora con el Venusur sí que lo voy a hacer Pero ñofla, ñofla de la buena Vamos con Megagotar A ver que no me, no me reviente Vale, vale, soy más rápido El Cloyster Y lo tira abajo Porque Cloyster tiene una defensa especial De mierda, ¿vale? Literalmente Vale, cae Madre mía, si yo que me tenía que venir con rompecorazo Me jode la partida, ¿eh? El rival ahora sí que viene con Mewtwo Mewtwo que va a estar chunga la cosa Porque vamos a ver un momento ¿Qué Pokémon le quedan? Le quedaban de aquí el Snorlax y el Mewtwo Y a mí de los míos me sirve más el Gyarados y el Charizard Que el Venusur, ¿eh? No voy a cambiar y lo voy a sacrificar Vamos a tirarle el Sornifero en la cara A ver si lo dormimos Tira el Rayo Hielo En vez de tirar el Psíquico Pero chaval, que el Psíquico me va a matar Que el Rayo Hielo no Que no me mata Que eres tonto No puede ser, tío ¿Qué hace? ¡No lo quides, tío! No me jodas que lo esquivas En serio, tío Hasta luego Se... Se... Se murió No me fastidies Tira el Rayo Hielo Ya me lo ha matado No ha tirado el Psíquico En serio, no me lo explico Cómo no ha tirado el Psíquico el chaval No tengo ni idea, la verdad Vamos a tirarle con el Gyarados aquí a muerte Porque tiene Triturar también Y prefiero... Que se me quede al final el Charizard Y no este, ¿eh? Porque el Charizard de una No se lo va a hacer Ni de lejos Este con Triturar también puede hacer bastante Vale, tiene Rayo Tiene Rayo Tiene Rayo Tiene Rayo Qué cagada Tiene Rayo No me jodas que tiene Rayo, tío Un resplandor ¿Qué hace? ¿Dónde vas tú con Rayo, chaval? Tío Mierda Rayo, hielo, rayo Su padre Le acabo de cagar Que flipas, tío Acabo de joder el combate Así de rápido No me esperaba que fuese a tener Rayo No me lo esperaba No me lo esperaba Si tenía Rayo, hielo Digo, pues Rayo no lo tiene Qué jodida, ¿eh? Triturar Nada Estamos muertos, ¿eh? Me ha ganado el combate Esa es el final No me lo mata del tiro, ¿verdad? Tampoco A la mierda ¿Qué dices? No te puedo creer No me jodas, tío ¿Dónde vas, chaval? Flipante el equipo aleatorio de hoy Malditos Porque me han tocado los dos ditos Si no Le parto la cara y lo sabéis Bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí Dejar un pedazo de like Manita arriba Dejar un comentario Si queréis ver más combates aleatorios Hemos tenido la mala suerte De que hayan tocado dos ditos en el equipo Y con dos ditos en combates individuales No se puede hacer absolutamente nada Y menos contra un equipo como este, ¿de acuerdo? Que llevaba todos los Pokémon chetos Que hay en Pokémon Let's Go, Pikachu, Let's Go, Eevee Y los llevaba en el mismo equipo Y eso No me jodas, tío Joder Qué presión Recuerdo que tenéis el último sorteo De Pokémon Espada y Pokémon Escudo Para suscriptores Y seguidores de Twitch O mejor dicho Pokémon Espada para suscriptores de YouTube Pokémon Escudo para seguidores de Twitch Podéis dejar un comentario diciendo Sobre qué personaje De la primera generación, obviamente Os gustaría ver un combate Es decir, sobre qué equipo De ese personaje Guapísimo Y recuerdo que también Estamos subiendo al canal Super Mario Maker Que por aquí os voy a dejar Unos cuantos vídeos Súper, súper guay Si queréis verme Falear del copón Ahí podéis verlo Claramente Aunque me pasé un nivel De súper experto Es el otro día, ¿eh? Y lo tenéis en vídeo grabado Así que ir corriendo a verlo ya Y también os voy a dejar por aquí Unos cuantos vídeos Más de combates competitivos Que os van a molar Un cojón Dicho esto Seguidme en Twitch también Para poder combatir Conmigo cara a cara En Pokémon Showdown Que hago combates Con seguidores Y déjalo un comentario Porque los voy a leer Todos, todos, todos Absolutamente Todos Dicho esto Ahora sí que sí Eso es todo Y nos vemos la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.